En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, su Hijo, el Resucitado, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Dijo Jesús, ¿con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que están sentados en la plaza y se dicen entre ellos. Les tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque llegó Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Llegó el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos. Pareciera que no sólo la generación de los tiempos bíblicos a la que Jesús la enrostra, sino las generaciones en el tiempo de los seres humanos, que decir de la nuestra, somos también una generación inconformista. Una generación en Chile nos decimos reclamona, que siempre observa más bien el medio vaso vacío antes que el medio vaso lleno, con cierto pesimismo, y también con escasa o nula capacidad de responsabilizarse por los sucesos que considera desafortunados o injustos, y siempre son otros los indicados a cambiar o los culpables de tal o cual error, sea personal, comunitario, social. Ese inconformismo nos hace lavarnos las manos, y por lo tanto nos quedamos en aquel refrán que dice, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Sí, reclamamos, pero no nos comprometemos para gestar o intentar siquiera generar los cambios que requeriríamos. Hechos son amores, más que buenas intenciones. Pidándole en estos días en que nos sentimos más que nunca desafiados en la construcción de una patria, a que podamos nosotros responsabilizarnos y hacernos protagonistas de nuestra historia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que Cristo crucificado sea nuestra inspiración y les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!